Un jarro que en 100 ms por hora te agarra en 6 segundos, te lo agarra a ti. Y si tienes un Lexus del año no sé cuánto, men. No vas a pez conmigo, loco. Mejor te digo. No me quince. Me vas a estar por loco. Me vas a estar por loco. Me vas a estar por loco. Dale, dale. Deja, dale, que va a ser él. Me voto de cosas aquí al suelo. Vos si puedes hacer eso, yo te... Yo te venero. Yo te venero. De cada vez que tú te sientas. Ve, ve, ve. Tú te sientas en mi carro. Solo. Te voy de por atrás. Oye, loco, ¿y tú no me vas a estar rotando a mí? Ya te rete, pues mira, ya te rete. Dale. Deja que haga, deja que haga. Vea, 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 vea. Tienes hielo por ahí. Solo, solo ve, solo ve. Yo voy aquí para el suelo, vos solo ve. Vos solo ve. Vos solo ve. Ya queremos, vos queremos. Vea. Yo te mando acá a la espalda. Ya. A ver, a ver quién me mata. 1, 2, 3. Consisto. Bueno, pero si yo te voy. Solo ve. Una. 1, 2, 3. Empieza, empiezo, empiezo, empiezo. Aguante. Aquí está. Aquí está. Diego. Ahí pintes. Que viera esto. Visto. Es. Puta esto vamos a另外. Mira. Aguante. No, estoy haciendo en tejper rigid nicaraguez. No, no caiga, no, no. No caiga. A la voz caiga. A la voz caiga. Ser. Pa retail. Es que luego puesta.